Este 26 de octubre, tras la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, se concluyó que se efectuará la reforma del Estatuto General de la Institución. Para ello, se conformará una mesa estatutaria que contará con la participación de 79 integrantes. Esto permitirá entonces que tengamos unos estatutos que lleven a la universidad hacia el posacuerdo, hacia el posconflicto, que sea una universidad ajustada a las necesidades de la región protagonista del desarrollo y una universidad que ayude a sacar adelante a nuestra ciudadanía. Sí, nosotros consideramos que están dados todos los pasos para que ya en Pamplona reinicien clases, ya lo iniciaron en Villarosario y Cúcuta, faltaba este punto y me parece que ya están dados todos los pasos para que se reinicien las actividades académicas. Representantes de estudiantes, egresados y docentes harán parte de dicha mesa. Asimismo, el Consejo Superior tendrá presencia de manera informativa y el Consejo Académico de forma asesora. Creo que estamos en un momento diferente en el que hay un Consejo Superior que es más humano, más entregado a la comunidad académica, en el que permite ser escuchado y a la vez hablar, que decide escuchando a la comunidad en general y entiende que la nueva universidad debe hacerse desde la construcción colectiva y con la participación de cada uno de los actores de una manera propositiva, creciente y consecuente con la realidad de lo que es la universidad. El balance ha sido muy positivo y debemos colocar sobre la mesa que tenemos este Consejo Superior que hoy permite hacer todo esto. Entre otros anuncios está la entrega de dos hectáreas para ampliar la planta física del campus Villa del Rosario y la búsqueda de los mecanismos para que el edificio del CREAT pase a ser parte de la Universidad de Pamplona. ¡Gracias!